No rompas el silencio, no tienes por qué hablar, tus ojos te han delatado Perdona si no lloro o no comienzo a gritar, mis emociones se han gastado No he querido confrontar lo que estaba frente a mí, cerré mis ojos para nunca verte ir ¿En dónde estás? ¿Que no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Que no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quizás yo fallé en preguntarte a dónde vas, quizás por dentro lo temía Pensé que al no decirlo, nada iba a pasar, te he soñado siempre en mi vida A tantas dudas nunca les di razón, cuántas noches añorabas otra voz ¿En dónde estás? ¿Que no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Que no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quiero saber ¿Qué es lo que piensas? ¿Si debí luchar por ti? ¿O si ya yo te perdí? ¿En dónde estás? ¿Que no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? ¿En dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿Por qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Amor, ¿en dónde estás? Amor, ¿no? Amor, ¿ tros gl onda? Amor, ¿no? Amor, ¿sabr? Amor, ¿qué es el otro?